Bueno, está bien, está muy bien, hay que disfrutar y aprovechar esos momentos. Y nosotros vamos a recibir a nuestro invitado de hoy, escritor, cantante, sacó una ley muy especial y muy buena creo para nosotros. No les voy a decir el nombre porque ya les adelanto el invitado, pero bueno, nosotros ya lo conocemos de hace muchos años porque es un gran diseñador argentino y le damos la bienvenida a Roberto Piazza. ¡Opa! Gracias. ¿Cómo va? Muy bien, Lidia. ¿Todo bien? Muy bien, muy bien, gracias. Yo tengo tus libros, tus CD y todo en mi casa. Tenés todo, bueno. Sí, todo, todo, todo. Todavía no, te juro. Si tuviera más tiempo para leer, este fin de semana voy a tener tiempo para leer, me voy a llevar uno. Le, le, le. ¿Cuál me recomendás? El recargado, el roto, el corte y confesión, confesión de confesarse. Ah, está bueno, corte y confesión. Me voy a llevar ese. Corte y confesión. Confesión. La gente se piensa que es corte y confesión, no, no, no. Le dice, nada de bruto, no es confesión, es confección. Es vivir bien. La mujer lo te dice, ¿qué hago con su libro de corte y confección para aprender a coser? No, señora, es una historia de vida. No te invicinamos. Es cortar y confesarse. Claro, bueno, es confuso, es confuso porque justo, obviamente está buscado a propósito, pero claro, confección de si voy a aprender a coser, una alta costura divina, mirá. La señora se había preparado la máquina. Claro, me había cosado la teta, la señora, todo. Acá para plato. Claro. Ahí está, ese es el número uno, corte y confesión número uno. Y después hay otro que yo estoy con la boca abierta en un alabido, que es el número dos, que es el mismo, pero con siete capítulos nuevos después de la ley y, bueno. Sí. Es fuerte, su libro es fuerte, pero bueno. ¿Es fuerte? Sí, es fuerte, fuerte. Bueno, pero está bueno, a mí me gustan los libros que provocan, si no se aburre. Pero sabes que ese libro está en el aula magna de la Facultad de Psicología, donde lo utilizan, claro, para tratar el estudio de los casos de abuso infantil. Y también está en la Biblioteca Nacional, en el aula, en ese lugar donde tienen los libros elegidos como privilegios y mencionados como guau, ¿no? Muy bueno. Así que tengo ese honor y gano, ese es, es el recargado. Guau. Toda la verdad sobre mi hermano y el casamiento, la ley del matrimonio igualitario y todo, 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 todo. Es fuerte el libro, es fuerte. Yo no lo puedo leer. ¿En serio? No, no lo puedo leer. Lo escribiste y no lo podés leer. Sí, ya que me costó mucho escribirlo porque, bueno, fue... O sea, lo pudiste como elaborar una vez, pero como que no lo podés repasar nuevamente. Claro, porque yo lo escribí en mi casa e hice una obra de teatro en el Tabariz, cuando estaba Sofóbic. ¿Querés que pasemos a sentarnos? Porque nos copamos y... Nos cruzamos en el hall. Sí. Y empecé a hacer una obra de teatro musical, donde yo cantaba mi vida. Roberto Piazza canta su vida. Entonces era muy complicado porque yo contaba. Todo empieza el 16 de mayo del año 1959 a las 11 de la noche. Donde... Wow, te acordás así, fecha, día, todo exacto. Todo, todo. Mi mamá me contó, entonces yo lo archivé en mi memoria. Donde le di una patada a mi mamá en la boca del estómago que ahí le salió corriendo mi vieja a tenerme. Así empieza el libro. Ah, a tenerte. Claro. Claro, claro, claro. Claro, no, yo estaba dentro del vientre. Sí, sí, sí. Bum, vieja, me diste una patada en el estómago, yo estaba en una cena que me rompí bolsa y salí corriendo a tenerte. Salí a la madrugada de adentro de mi querida vieja. Y ahí empiezo el historio de mi vida. Y después empiezo a contar todo. Hay cosas muy fuertes sobre mi vida y hay cosas muy geniales, muy divertidas sobre el ambiente de la moda, la inserción en Buenos Aires, mi desarraigo de Santa Fe a Buenos Aires. Al principio de tu infancia, ¿cómo fue? Hasta antes de que empezaran los episodios de abuso. ¿Te tomaron con tu mamá, tu papá, qué relación tenía? Yo tenía una relación, yo era un nene hasta los seis años, feliz, contento como cualquier chico. Lo que pasa que, claro, yo era el menor, mi vieja era una mujer espléndida, rubia de ojos verdes, italiana. Ah, ¿en serio? Diosa absoluta, una de las mujeres más lindas de Santa Fe. Santa Fe sí, no somos todos nosotros, ¿no? Sí. Mi papá era deportista, tenía un físico de la puta madre. Y era campeón sudamericano en atletismo, de remo, de pelota, paleta, de todos los deportes habido y por haber. Un tipo muy conocido en Santa Fe. ¿Y tenías linda relación con ellos? ¿Hacía afectiva, de diálogo, todo? Sí, 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 todo divino. Hasta los seis años donde empezó en mi casa el abuso sexual infantil conmigo, mi hermano mayor conmigo. Pero, obviamente, a los seis años yo no sabía qué era eso, nadie sabe a los seis años qué es. No, claro, ni sabés si está bien ni está mal, ¿no? Era mi pregunta que yo me decía, ¿esto está bien o está mal? Pero si está bien, ¿por qué se hace en el silencio y en la oscuridad? Y si está mal, ¿por qué cuando lo saben nadie dice nada? ¿Por qué no nadie me cuida? Y los interrogantes fueron creciendo día a día. Hasta yo llegar a una edad donde empecé a odiar a la persona que me lo hacía. Después me di cuenta de que el entorno familiar lo sabía. Y así fue pasando. Y yo fui engordando, la ansiedad oral me puso como una vaca. Era una cosa espantosa. Y ahí empecé a sufrirla. O sea, ¿tu papá y tu mamá vos creés que se daban cuenta? ¿Y no decían nada? Yo me enteré mucho más adelante, primero que mi cuñada, o sea, la esposa de mi hermano, el psicopata violador, que aún sigue vivo, que después violó a su hijo, que de ahí salió la ley Piazza y demás. Ahora vamos a llegar. Claro. Le había contado, tan loca la mina que, bueno, le había contado a mi papá que mi hermano me hacía eso. Y mi papá se hizo, miró para el costado. ¿Y la mujer de tu hermano cómo supo? ¿Le contó a tu hermano? Porque mi hermano le contaba. Mi hermano le contaba todo y aparte le pegaba, le quemaba con cigarrillos. Tenía un síndrome de Estocolmo, tiene un síndrome de Estocolmo muy grande. Ah, guau. Las dos mujeres de mi hermano, las dos que tuvo. ¿Ahora está separado de las dos? Con la primera se separó, la mató casi, se separó y se casó de vuelta. Y con la segunda se separaron y yo fui el que logré separar la familia del todo, que legalmente no tengan ningún tipo de contacto, el psicópata, con la familia en sí. Con sus hijos, me imagino, principalmente. Y con sus hijos principalmente. Lo que pasa es que después me odiaron las mujeres. ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. Porque el síndrome de Estocolmo es algo que no lo podés remediar muy fácilmente. Me odiaron y me han dicho cosas muy feas. ¿Qué comprende bien el síndrome de Estocolmo? Estocolmo es cuando vos te enamorás del psicópata que te está torturando y haciendo daño. Ah, ok. Es del otro, no del psicópata que lo provoca, el síndrome este, sino del otro. Claro, es de la mujer. Del que lo acepta y lo padece y no puede salir de ahí. Normalmente el síndrome de Estocolmo sucede en mujeres, y también en hombres debe suceder, pero normalmente se sabe en mujeres, cuando está mucho tiempo con un tipo que la golpea, la viola, le pega o viola a sus hijos, y ella se queda callada, y es como que al final, y bueno, y se quedan, se quedan eternamente. ¿Por qué? Porque están enamoradas del... ¿Del maltrato? Del maltrato, claro. Les gusta, es un tema de... ¿Y por qué? ¿Eso viene de por ahí maltrato que han sufrido antes? ¿O de dónde viene? Porque una persona que se quiere un poco y todo, no acepta eso, no tranza con el maltrato, la agresión y mucho menos la violación de tus propios hijos. Claro, bueno, tenés un mambo bastante fuerte, quién sabe lo que te pasó cuando fuiste chica. Claro. Hay diferentes estratos, ¿no? Como el psicópata. Sí. El psicópata, uno, dos, tres, cuatro, hasta llegar al violento asesino. Claro. De hecho, mi madre entró varias veces al dormitorio y me encontró a mí, siendo un chico, entre las piernas de mi hermano. Y mi vieja hizo, ¡tuc! Cerró la puerta. Exactamente. Había algo en mi madre que tenía también y mi vieja murió estando casada con mi padre. Y yo, ya de grande, yo le dije, ¿por qué te separaste de viejo de mierda? La relación con mi papá, después de los 11 años, fue una guerra acampal. Ah, ¿la maltrataba también? Sí, la maltrataba bastante. La maltrataba bastante. No llegaba a pegarle. Una vez sola le pegó. Maltrato verbal, más que nada. No, el maltrato verbal era espantoso. Claro. Yo por eso cuando... No, a veces es hasta peor, o no sé cómo hacer la comparación. Sí, no, es que no... O igual que el maltrato físico, ¿no? El maltrato verbal y psíquico es algo que te... Mirá, mi madre era tan bella, tan bella, tan bella. Y cuando murió, murió muy joven, yo tenía 26 años, por eso la disfruté poco. Pero murió en mi casa, acá en Buenos Aires. Yo ya era Roberto Piazza. Sí. Es más, creo que vos ya habías hecho mi desfile. ¿En serio? Con 14 años, ¿no? En fin, claro, vos tenías 14 años. Fue tu primer desfile. Claro, y mi vieja estaba viva y vio cuando yo llegué a ser Roberto Piazza. Pero asimismo ella nunca lo dejó. Es más, yo no sé si no la conocí ahí, ¿puede ser? Y puede ser, mi padre estaba. Estuvo en ese mega desfile que habías hecho así. Sí, sí, sí. Vos sabés que ahora se me vino como así... Tenía un perfil muy bajo. No exacta la cara, pero para mí me la has presentado. Sí, tenía un perfil bajo ella, pero estaba siempre presente conmigo hasta que falleció en mi casa. Y cuando yo le dije, ¿por qué no te separás de viejo de mierda? Porque mi hijo hacía desastres. Me dijo, ¿sabés lo que pasa? Que yo estoy enamorada de tu padre. Porque no podés estar enamorada de un tipo que te maltrata tanto. Que tiene una mujer una doble vida. Que tiene otro hijo que se llama Roberto igual que yo. Que la mujer viene a mi casa como mi tía. No. No estás recontraloca. Entonces, en un momento decidí que no meterme más ni con la moral ni la ética de él ni de ella. Pero le dije, vos no te metas con mi moral ni con mi ética y yo no me voy a meter con la tuya. Claro. Y ahí se armaban, pero yo llegaba a levantar fiebre de 40 grados. Era, era, era. Claro, psicosomatizabas. Somatizaba todo, claro. Entonces, bueno, decidí. ¿Cómo lograste, o no sé si la perdonaste, pero perdonarla? Porque creo que sí, porque como hablás de ella, creo que la perdonaste. Sí, y bueno, después. O sea, no haber hablado, digo, ¿no? Nunca, nunca hablé. No haberte defendido en algún punto. No, nunca hablé de mi caso, de lo que me pasaba. Primero porque era muy chico y segundo porque yo estaba acá, anovilado por las cámaras y las luces y el éxito. Sí. Y aparte cuando murió, yo me, mirá, fue la primera vez que fui yo a un programa de Susana Jiménez. Entonces, yo había ido a la mañana a lo de Susana, estaba en ATC en ese momento. Ah. Y cuando llegué a casa, le dije, mamá, esta noche hay una fiesta, mi hija se prendía en todo porque era divina. Sí. Digo, no, no me siento muy bien hoy, Robertito, andá vos con tus amigos. Y ella se prendía. Y cuando llegué, estaba todo en la mesón, todas las luces prendidas. Y dije, ay, ¿qué pasó? Cinco de la mañana. Y me dice el custodia, su madre le dio un ataque, está internada. De ahí no la vi nunca más. Ay, no. O sea, que la despedí en casa. ¿Es un ataque al corazón o qué? Le dio un derrame cerebral. Después una paraplegia y un ataque al corazón. Y es que tanto silencio, ¿no? Y sostener tanta cosa, el cuerpo... Lo que pasa es que ella... Claro, ella murió por eso. Tanto dolor de ella, de sus hijos. Por no gritar y no decir lo que sentía. Tal cual. Y bancarse tanto sufrimiento. Y cuando murió, mi vieja ya no era la mujer bella, aunque era más grande, porque mi viejo la hizo pelota. No, es que te marchita el maltrato, ¿no? El que no te valoren, que no te miren, te... Sí. La dejó secar. Por eso yo siempre le digo a las mujeres, no se banquen nada de sus maridos. Y a los maridos no se banquen nada de sus mujeres. Ojo, porque es igual. Es igual, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, es menos, es en mucha menor proporción, pero... Claro, pero hay mucha violencia hacia los hombres también, de muchas mujeres. El tipo no lo dice. Claro. Es hasta más vergonzoso por ahí para un hombre... A la mujer le cuesta hablar el tema, ¿no? Claro, un hombre que va a denunciar que la mujer le pega. Y le dice, no, sos un boludo. Claro. A un hombre... El otro día fue un caso que me llegó a mi fundación, que el tipo había sido violado. Claro, un tipo grande violado no se puede comprender. Violado por hombres y violado por mujeres también. No te lo puedo creer. No se puede comprender. Y sí, existe, existe en muchos casos. Lo que pasa es que, bueno, no son tan conocidos, ¿no? Claro. Estamos hablando de hombres grandes, no de niños. No, no, claro. Mi fundación se dedica a lo que es minoridad. Claro. Minoridad y familia. Pero bueno, mi hija también tenía algo de eso de Estocolmo, ¿viste? Pero bueno, la perdoné porque hice mucho tiempo de terapia. Logré saber que su vida no fue muy fácil. ¿A qué edad empezaste terapia? Cuando llegué a Buenos Aires, a los 22. Ah, bueno, de grande. Y todo ese tiempo, o sea, quiero decir, no de chico, ¿no lo pudiste apoyarte en una terapia? ¿Quién fue en todo ese lapso tu pilar, como tu sostén? No sé si alguien de la familia o... Mi vieja misma, mirá vos. ¿En serio? Claro, porque yo tenía a mi abuela, que murió muy viejita, que era mi amiga, que era el único que lo soportaba, porque era muy fuerte la vieja, pero como yo también soy de carácter jodido. Y a Ariana, y yo, vos sos escorpiana, siempre me acuerdo. Yo soy taurino, mi abuela conmigo se llevaba bien, porque si no, ¿viste? Cuidado vieja, que conmigo no te metas, no te metas vieja, porque vamos mal. Claro. Entonces, mi mamá era, a pesar de todo, era quien me acompañó y quien me apuntalaba en mis decisiones. Papá no quería que yo haga nada de trabajo de lo que hacía, nada, 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 nada. Ah, no. Me prohibía mis amistades, me prohibía salir, me prohibía todo, y yo hacía todo lo que él no quería. ¿Pero y por qué? Porque yo era puto. Ah. Simple. Porque era homofóbico. Homofóbico, total. Después yo me enteré de muchas cosas de... Un poco por eso, un poco porque no querría que hables también, como este secreto de familia. que había o no? No, 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 no. Él tenía, era un padre endogámico. Significa que el padre endogámico tiene a la familia, él es el... Yo soy Ricardo Petzone Piazza, esa es la apellida de mi familia. Ricardo Juan Petzone Piazza, el mejorador de la raza, decía él. Él mismo se decía. Ah. Yo soy el cacique argentino, decía. ¿Qué viejo? Un tano... Me dio hasta como nazi, ¿no? Con eso, el mejorador de la raza, ¿no? Sí, muy, muy nazi, muy nazi. Y bueno, después de ser uno de los hijos que salieron, no mejoró nada. Ah, de la raza, pero bueno, bastante bien. Claro, y mis hermanos ni te cuento. ¿Tenés más hermanos? Yo tengo, tenía tres. Uno falleció, mayores, ¿eh? Sí. Tengo el mayor, el psicópata de Ricardo. Sí. El violador. Sí. El Carlos falleció. Falleció justo con todo este grande espelote que yo armé, ¿no? Y él, ¿qué papel jugaba ahí entre ustedes y todo esto que pasaba? ¿Mi papá? No, tu hermano, el que falleció. Era un boludo. El título sería el boludo importante. ¿Por qué? Cómplice del mayor. Perdón que me ríe, pero es tragicómico, porque vos lo haces. Claro, es que si yo lo un poco... Porque estás hablando de tu hermano, es como título boludo importante, me decís serio. Es que si yo no le doy un toque de humor, por eso te digo que... Está bien, es un buen escape. Claro, el libro, si vos lo empezás a leer, está contado de forma trágica, pero con la ironía que tengo. Claro. Si no, pero cuando vos te metés en el libro, es indefectible que te empezás a llorar porque te toca alguna fibra de tu vida también. Sí, claro. Pero mi hermano era cómplice del mayor, Carlos. Era un tipo muy políticamente correcto. Yo la gente políticamente correcta, por eso tengo muchos enemigos también acá en el país. La gente muy políticamente correcta no le creo nada. Claro. Como no le creo nada... ¿Crees que siempre esconden algo grande y oscuro, quizás? Sí, no podés ser políticamente correcta con todo el mundo y perdonar todo y ser... Ja, 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 ja. No, no me jodan. Deja de reír un ratito, bajá un poquito la tierra y reír, vamos a hablar en serio. Claro. Porque si no somos una manga de tilingos. Y él, Carlos, era un tipo muy lindo, muy fachero. Mis hermanos eran bellos, bellísimos. Ah, sí. Y Carlos era muy lindo, pelolacio, morocho, altísimo, un metro noventa, me dían. Casi 15 centímetros más que yo todos. Y mi hermano mayor, el psicópata, tenía ojos verdes como mi vieja y rubio. Y claro, era bello. Y mi hermano era cómplice de él en muchas cosas, que ahí en el libro yo las cuento. Cuando yo destapé la caja de Pandora... ¿Cuándo te animás a destapar o necesitas hablar? ¿Y qué es lo que te lleva a hacerlo? Claro, me imagino que tiene que haber habido algún detonante donde dijiste, bueno, basta. Sí, es verdad. Basta de callar, vamos a sacar esto a la luz, vamos a terminar con esto. Yo ya lo conté, bueno, terapia y con los amigos más íntimos, todos lo sabían, obvio, pero yo nunca lo he hecho público. Claro, por eso. Pero un día me enteré de que mi hermano violaba a su hijo. Y ahí dije, ah, no, flaco. Ese fue el gran detonante. Claro. Ah, no, flaquito. Cuando yo fui a la casa de mi madre un día, como tengo un séptimo sentido ya, yo miro a alguien y digo, este tiene una cara de hijo de puta. Ah, ¿en serio? Pero tiene una, este seguro que... Ya hablés al psicópata quizás, ¿no? De tanto para decirlo. Mmm, me parece que algo tiene, ¿viste? Sí. Yo tengo un tratamiento con muchas mujeres y con muchas familias y muchos hombres a la vez y demás. Claro. Yo ya te vuelo. Claro, ahora en la fundación ya estás re aceitado, me imagino, ¿no? Claro. Y bueno, y cuando fui a la casa de mi madre un día lo veo a mi hermano mayor, al psicópata. Sí. Ricardito le decían, fíjate, un tipo de ahora casi 80 años. Sí, sí. Ricardito. Hasta el día de hoy le dicen Ricardito. Lo veo que tiene a su hijo sentado en la falda y de él es franelar las piernas, de él es franelar las piernas, pero franelar, no como un papá. No, no. Lo acariciaba de una manera que yo me llamó la atención. Claro, que ya te provocó rechazo quizás. Me provocó asco. Como cuando yo veo a algún padre que manosea mucho a su nena. A mí me causa, ¿viste? Yo soy bastante ortodoxo en ese aspecto. Sí, sí, sí. Cuando un padre... Sobrino que edad tenía. Y mi sobrino en ese momento, el mayor, al cual él violó y lo maltrató y lo ultrajó y le hizo de todo, ya estaba casi enajenado en un rincón, te juro por mi madre. Estaba en un rincón, en silencio, mirándome, no hablaba. Ay, mi alma. Estaba como... porque le hacía autoflagelar y después lo violaba. Ay, por favor. Y después le decía que era un hijo de puta y le pegaba. No. Eso lo hacía con Ramiro, el mayor. Sí. Al cual yo después hablé con él. Ahora es divino el pido, no sabés. Ahora tiene novio, ahora, bueno, pudo zafar. Qué bueno. Ojalá pueda zafar. Sí. Le conseguía hacer terapia, no la siguió haciendo. Pero bueno, tiene un cuerpo brutal, es lindísimo, es atleta. Ojalá está en Santa Fe. Bueno, si me mando un beso, soy grande, si me ve. Cuando hablo de esto capaz que no le gusta, pero bueno, hay que hablar. No, me imagino que no, no. Igual ya el montón no lo sabe. Y gracias a eso salió la ley que salió. Tal cual. Y después al más chiquitito, que tenía 6, 7 años, lo tenía en la falda también, y no lo acariciaba, lo franileaba. Y yo dije, este tipo me parece que algo feo está haciendo en la familia, que yo no iba más a la casa. Fui ese día por un tema legal de mi papá, que necesitaba una firma de él, por la sociedad que yo tengo, un tema así. Y después me enteré por la familia que él estaba maltratando mucho a su mujer, mucho, pero mucho, cuando digo mucho es mucho, y que estaba abusando de su hijo. Me contaron, dice que se va corriendo la bola y lo abrieron, nadie decía nada. Porque cuando yo conté esto, te cuento, toda mi familia, primas, tíos, abuelos, todos se abrieron de gamba, ¿eh? Me imagino, se te habrán enojado, te habrán dado la espalda. Se enojaron por la familia, qué va a hacer la familia, no importa lo que decida la familia. Ustedes pensaron... Obvio, hay que rescatar a esas criaturas, ¿no? Claro. Yo les decía, ¿ustedes pensaron qué me pasaba a mí cuando yo tenía 6 años y ustedes sabían lo que me pasaba a mí? Tal cual. Que ninguno salió a romperle la cara y ninguno me defendió. Tal cual. ¿Y saben ustedes lo que les está pasando a las ex mujeres? Te juro, me da escalofrío. ¿Y saben ustedes lo que les está pasando a Ramiro en este momento? Sí. Cuando yo pedí que vayan a declarar ante los 3 abogados, idiotas abogados santafesinos que tenía, jueces, perdón, jueces, que lo dejaron en libertad. No. Sí. Ninguno... Con esta cuestión del machismo, ¿no? Que pasa tanto en nuestro país. Ninguno. No estaba la ley Piazza en ese momento. Claro. Si no, mi sobrino hubiera ganado. Pero, porque mandé dos psiquiatras yo de Buenos Aires también, pagué todo. No te puedo creer. Hicieron la pericia psiquiátrica en la cámara Gessel, dio que era un perverso puro, se llaman los psicopatas perverso puro, con alto grado de peligrosidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero los jueces dijeron, no hay prueba. ¿Qué quiere que haya una prueba? La única prueba es una felatio que le hizo hacer a los 14 años en la... Y él se lo confesó y el padre dijo que sí. Pero no hay prueba. ¿Qué quiere que le traiga una filmación, una película? Tal cual, ya la cámara Gessel, los chicos no mienten, aparte menos con esas cosas, ¿no? Que no es algo natural de lo que una criatura habla. No, pero yo lo llamé, ¿sabes cómo lo puté en arameo, en chino, en japonés, en español? Aparte yo tenía el teléfono directo de los jueces. Claro. Se borraron todos, desaparecieron. Uno se borró, otro lo coimearon y otro abandonó el cargo. Y una vez que lograste que salga esta ley Piazza, ¿no lograste que lo metan preso? No, porque mi sobrino no quiso seguir la causa. Quiso dejar todo como estaba. ¿Eso no cambió también? Que ahora una vez que uno mete una... O eso no cambió. Es lo que hablamos que tendría que cambiar. Una denuncia por maltrato, viste que en ese momento la mujer la podía retirar y entonces era como que nada pasó. ¿Eso sigue así o ahora ya no se puede retirar? No me acuerdo bien. Sí, si vos querés podés retirar la denuncia. Pero eso es una... No, este es un país que está todo dado vuelta. Yo ahora presenté una segunda ley que pide que... Porque ahora, por ejemplo, el acoso... Eso deberían sacar que se pueda retirar. Claro, bueno. Ya está, ya te golpeó, te violó, no se retira. Está hecho, está el precedente, ¿no? La mujer puede decir que se equivocó, que fue por venganza, por esto, por lo otro y bueno, tiene alguna, no sé, una multa y nada. Claro. Pero ahora yo presenté una segunda ley hace 10 meses que está dando vuelta por todos lados porque como el gobierno está tan ocupado en tantas cosas, en G20 y en tantas cosas que también son importantes, pero esto es más importante, me parece, que el G20, es de que ahora, por ejemplo, si un niño tiene, en menor de edad, y el padre tiene acoso sexual, que no es ni abuso ni violación, acoso sexual puede llegar a ser cualquier cosa muy simple. Lo que yo te digo, Fran Leo, y vos lo denunciás... Claro, o el pedirte fotitos por las redes, o esas cosas, claro. O mostrarle películas porno al nele, si vos lo denunciás, puedes llegar a tener una condena de tres meses, que es totalmente apelable. Y sí. Entonces, sale. Si es un abuso sexual y comprobable, tiene una condena de tres años y tres meses, que es totalmente apelable. Y sale. Si es violación, bueno, ahí ya es otra cosa. Eso actualmente. Actualmente. Lo que hay, un desastre. Un desastre. Un desastre. Si vos, obviamente que hay diferentes garras y fuerzas con que vos hagas las denuncias, y quién a vos te toca, y quién te defiende, y qué fiscal te toca. Sí, sí, más. Si vos, siete años es lo máximo que le pueden dar por una violación, a no ser que sea una cosa muy fuerte como a esta chica. A un chico. Sí. A una criatura, siete años al máximo. Sí, cadena perpetua no existe, cadena perpetua son 30, 35 años, como le dieron ahora hace poco a una persona, a una chica creo. Me acuerdo bien. Hay tantos casos por día que yo trato que me olvido. Sí, sí, sí. Pero yo presenté una segunda ley que habla... La primera es que no pueda... Es imprescriptible la denuncia. Claro. Así te animas a hablar 20 años después. Yo si quiero ahora lo puedo denunciar. Claro. Pero el tema es que tengo que comprobarlo. Claro. Pero por lo menos lo puedo decir. Exacto. Y después entro en guerra, y bueno, entra en guerra. Ahora, tenemos que separar, si vos querés venganza o denuncia. Exacto. Tenemos que saber qué queremos hacer. Si vos querés salvar la vida de tu hijo, podés denunciarlo. Porque lo primero que hay que hacer... No creo que sea denuncia. Digo, es como lograr sacárselo uno de adentro y defender a los que pueden venir después, ¿no? Como en tu caso, cobrinos o qué sé yo, otros chicos, no sé, depende de lo que trabaje. Por ahí hay gente que se pone a trabajar en instituciones con criaturas, ¿no? Claro, pero el tema es el siguiente. Si vos sabés que tu hijo fue abusado por X persona, lo primero que tenés que saber es que a tu niño tenés que salvarlo psicológicamente. Por ende, antes de la anuncia, buscate un buen psicólogo que le haga un tratamiento y que el nene, cuando crezca, uno es de grande como te crean de chico, cuando crezca tenga la cabeza limpia, porque puede llegar a ser hereditario. A repetir. A repetir. Los patrones, claro. Entonces, que es algo que yo estoy observando de costado así a mi familia en este momento, a ver quién le toca o quién no, ¿viste? Pero callado. Sí. Ahora, si vos lo salvás al nene, el nene puede llegar a ser un adulto feliz. Sí. Si no, puede ser un adulto infeliz. Mujer o hombre. Totalmente. Y la nueva ley que yo presenté es que sean más rigurosas las cargas, que sean por lo menos de tres años a mínima, para arriba. Y que sean de cumplimiento efectivo. Claro. Significa que si el juez te da 30 años o 15 años, que no salga antes. Porque ahora salen antes por buena conducta o porque el juez lo apela. Sí, o si te dan, creo que hasta tres años la podés hacer domiciliaria. Exacto. No, 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 no. Cualquiera. Yo presenté que tiene que ser de cumplimiento efectivo total y absolutamente. Está dando vueltas la ley. Está dando vueltas. ¿Tenés fe? No. ¿No? No. No, hay que tener fe. Yo tengo fe. Es que todo cambiará. Pero bueno, a esta altura y con todo lo que yo he visto y sufrido, la verdad que la ley piensa número uno me costó. No, bueno, pero todo lo que lograste también. Sí. Apoyate en eso, ¿no? Sí, sí, pero bueno. Lo que lograste. Hoy, por ejemplo, hoy a la noche hay una gran ceremonia, por decirlo, con la madre del dolor, a las siete de la tarde, donde se presentan leyes que ellas vienen pidiendo hace diez años. Las cuales yo soy muy compañero de ellas y voy a estar presente ahí. Qué genial. Es un lugar muy genial y ahí van a presentar las nuevas leyes muy, muy grosas para todos, para todos nosotros. ¿En serio? Así que les mando un beso acá a Bian Perroni y a Isabella Coni, que son una de las principales que me invitan siempre. Son las leyes de tránsito, ¿no? De alcohol cero, de las cosas y todas esas cosas. Sí, de todo tipo de violación también. Comprende todo eso, claro. Sí, 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 sí. Y voy a estar con ellas hoy. Pero bueno. Genio. Seguimos luchándola. Lo que pasa es que en momentos que... Parece bárbaro. Ya decís, visto... No, no, no hay que bajar los brazos. Me da la cabeza, viste. Ya lograste un montón. Ven. Por favor, doy un consejito, te parece, y seguimos. ¿Buscas lo último para proteger las heridas? Proba con Mertiolate Film, un aerosol antibacterial que al tocar la piel se transforma en un novedoso apósito transparente que cubre y facilita la cicatrización de las heridas. No arde, no se va con el agua y deja que la piel respire, generando una barrera protectora que aísla las heridas del exterior y previene infecciones, ¿no, Tolola? Claro, Niki. Mertiolate Film, lo último en protección de heridas. Mira. Nuevo Mertiolate Film, un práctico film invisible que cubre las heridas. Facilita la cicatrización de la piel y no se va con el agua. Mertiolate Film, lo último en protección de heridas. Mertiolate, que nunca falte. Bueno, Roberto, me encanta realmente que hayas podido transformar el dolor en cosas productivas. Me parece que es sanador para vos, me imagino que lo... Sí, las rosas... ...de esta forma también. Las rosas sin espinas. Ah, qué lindo. Es verdad. De todo el cuerpo, no me podés nombrar acá. ¿En serio? No, no. Y ahora sigo, me falta hasta el pubis. No, más por más, rosas sin espinas. Sí, sí, sí. Tengo que completar hasta las zonas erógenas, voy a llenarme de rosas sin espinas. Sin espinas. Así se llamó la colección este año, ¿no? Rosas sin espinas. Ah, qué lindo. Para poder tener el jardín de tu vida lleno de rosas, pero sin ninguna espina que te lastime. Me gusta. Yo vivía en una casa donde el jardín estaba, ahí está, mirá, ese es el comienzo. ¡Guau! Así empecé, después fue creciendo. Sí. Y en la casa de mamá, en el jardín, en un chalet divino, frente al río, en Santa Fe, estaba lleno de rosas. ¿En serio? Lleno de rosas. Pero estaban, eran unas espinas así, tremendas. Sí, yo tengo unas que cada vez que las quiero cortar para poner, me matan. Te matan, te matan. Terrible. Pero bueno, se defienden de que no... Sería divino que existan las rosas sin espinas, mirá. Hay un rosal sin espinas. ¿Ah, sí? Lo que pasa es que la buena, la buena, buena rosa no tiene espinas grandes. Claro. Pues se defienden de que la corten, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que, bueno, esto es una alegoría a tener rosas sin espinas. Sí, claro. Y así hice una colección divina lleno de rosas y rosas y rosales y... Qué lindo, sí. Ahí está. Ahí casi se ve todo, pero bueno. Qué foto hot. Bueno, aprovechando que hablemos un poquito del amor también, de la moda, que tiene mucho que ver con vos, me imagino, gran parte de tu ser también. La moda fue mi sanación, porque para mí es arte puro. Sí, claro. Vos sos testigo y has lucido cosas mías y me gustaría que un día te pongas de vuelta un vestido mío para una cosa social. Ay, sí, por favor, esos desfiles espectaculares también. Sí, este año creo que hice el desfile en Señor Tango, este año está pasando, ¿no? Sí. Sí. Yo para mí hablo sobre el 2019. El 2018 hice un desfile de rosas sin espinas en Señor Tango, que creo que fue el desfile más bello de mi vida. ¿En serio? Fue un desfile armonioso, romántico, dulce. ¿Y qué te inspiró para llegar a una de las mejores colecciones de tu vida? En las rosas sin espinas. Ah. En la armonía, la belleza, la femineidad, en el amor, en lo romántico. Ahí hay algunas de las fotos. En lo romántico, en todo lo que sea suavidades, suavidades de tu piel, en la mujer. Muy femenino, ultra femenino, no feminista, ultra femenino, ¿no? Sí, 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 sí. Con maquillajes divinos, pestañas, postizas, rodetes elevados y cosas muy lindas. ¿Qué se viene este año para las fiestas, por ejemplo? ¿De qué color? ¿Cómo nos tenemos que vestir? Viene mucho lo que es estampado, floreado, lo que se llamaba antes floreado. Sí. Viene también el animal, el estampado animal también. Ah, vuelve mucho, ¿no? Sí. El leopardo, ¿no? Todo tigre, leopardo. Sana va a estar feliz, mirá. Ah, sí. Con el animal print. Nunca se dejó de usar. Mirá qué foto divina esa. Ay, guau. Espectacular. Ese es uno de los cierres de ese, señor Tango. Ah, no, increíble. El animal, o el estampado animal, como digo yo siempre, nunca se dejó de usar. No, es verdad. Lo que pasa es que ahora viene como furor para los hombres también. ¿Ah, sí? Yo me compré hasta medias de tigre. No, me muero. Slips de tigre. Hay una marca muy famosa americana que se hizo alguna línea toda de estampado de leopardo. Ah, qué genial. Muy, muy putazo, ¿viste? Pero bueno, me encantó. Yo dije, carísimo cada slip americano. Carísimo. Yo dije, no, a ver, me calzaban perfecto, divino, no me apretaba la cintura y saltaba, nada. Eran divinos y me los compré. Y viene mucho. Para el invierno que viene inclusive. Ah, sí, sigue. Sigue la tendencia del animal. Sigue el animal, el estampado animal en tigre, leopardo, mezclando rosas o flores con bichas, la que se arrastra. Sí. O tigres mezclados con leopardos y leones o caras de animales, pájaros. Muy, 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 la época dorada de Dolce & Gabbana también, ¿no? Exactamente. Hacía toda esa mezcla de flores con animales. Viene una repetición de lo de Dolce & Gabbana y una repetición de lo que era Versace también. También, claro. Muy fuerte, Versacezca, ¿no? Ah, sí, 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 claro. Creo que Donatella le ha tenido que, para que no se fundirse, creo que le ha tenido que copiar lo que hizo el hermano. Claro. Cuando estaba en la época de oro. Porque como ella no sabe diseñar, porque ella es una tarada. ¿En serio? Sí, es una pobrecita, ¿viste? Ya se está, todo lo sabe. Es más, dicen que parece ser, carece ser que ella lo mandó a matar, etcétera, etcétera. Ay, no. Así se comenta en los altos, esferas de la alta costura. Qué fuerte. Pero bueno, ella casi se funde y tuvo que acudir otra vez a los diseños del hermano que eran divinos. De hecho, yo tengo algunas cosas, no las tiré nunca y las voy a usar y dicen, wow, están súper buenos. Tienen como 20 años. El día de mañana por ahí pueden estar en un museo, ¿no? Sí, tengo una camisa Versace, todo turquesa, con turquesa intenso, con indios y después toda la guarda griega. La guarda griega romana. La guarda griega romana. La guarda griega romana, ese que hacía. Claro. Claro. Eso está todo inspirado en la decadencia del imperio romano. Claro. De Calígula. Espectacular. Todo inspirado en eso, mezclado con un poco de Eloy, ¿no? Sí. Y la moda viene para este verano, bueno, Buenos Aires y las fiestas, no puedo decir que se pongan lo que se usa, porque en realidad si te agarra un día de calor te moriste, así que con una bambula estás divina. Claro. Pero viene todo lo que te conté. Sí. Basta del pantalón, jean, fuera. Ah, ¿en serio? Sí, sí, el jean, usalo para un campo, un domingo, una cosa así, al mediodía. Ah, para el supermercado. Sí, una cosa así. Pero si querés estar bien y linda, vestido. Todo vestido. Vestido. Vestido estampado, vestido floreado, vestido de lunares, vestido rayado, vestido cuadrillé, cintura marcada. Ah, eso me encanta. Divino. Es muy femenino. Y le sienta bien a las mujeres que tienen tu cuerpo privilegiado y a las que son gorditas también. Sí. Porque a no ser que seas muy gordita, bueno, ya es otra cosa, camisola, cosa suelta. Claro. Si sos media gordita y tenés una cintura marcada, si vos te podés un cinturete con una polla media campana... Favorece. Favorece. La mujer se cree que no. Claro, marca las curvas, que siempre son lindas en cualquier cuerpo, ¿no? Claro. Y marca la voluptuosidad y la sensualidad que el hombre quiere ver. Y la mujer tiene que demostrar, sí o sí tiene que demostrarlo, porque si no, chicas, nos estamos quedando sin nombres. O sea que este te... Claro. Por favor, por favor, ahora que no se me extingan. Claro. Los hombres se están arrando demasiado, se depilan, se tiran el pelo, se están maquillando. Bueno, yo tengo... Sí, no, qué metros que están los hombres, ¿no? Muy metrosexuales, lo que en su momento, en la época de mi abuelo, se llamaban los petimetres. ¿O el petitero? ¿En serio? Petitero, petitero, rey del bailongo, petitero sentimental. Ese petitero, de ahí, el petimetre, le buscan, en el muerdo del libro, petimetre, era el tipo que exageraba la búsqueda de su belleza. La coletería. Claro, en mi época de mi abuelo, iban al barbero, se ponían, ahora también al barbero. Sí, ahora volvió. En la cabeza, ruleros, se ponían pincitas, se ponían el bigote planchado. Cortaban los pelitos de la nariz, de las orejas, ¿o no? Perfume, agua de colonia, planchaditos. Y hoy es el metrosexual, así que no sé de qué se quejan. Lo que pasa es que antes se escondía mucho y hoy el hombre ya está más suelto. Sí, sí. Y bueno, tan apretado el pantano. Yo estuve en Madrid hace un mes, llegué. Sí. Ahora me vuelvo en enero. Y vos ves a los españoles y a los europeos que vienen con los pantalones que vos desde atrás, ¡ah, papá! ¡Ah, en serio! Es un... Y eso que en España son un poco más conservadores todavía que nosotros. Sí, de la boca para afuera. Después de las 12 de la noche, ¿viste? No, 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 el destape es un match. Acá en la Argentina, sí, también, también, también. Está sucediendo bastante. Sí, acá sí, hace ya rato. Sí, mucho, mucho. ¿Y quién te gusta? ¿Quién te parece hoy la mejor vestida en Argentina? La mejor vestida, bueno, como mujer mayor, a pesar de mis diferencias que tengo con ella, la de Gran sigue siendo el ícono de la mujer mayor bien vestida. La chiquita, sí, siempre. No voy a denegar eso, porque sería un absurdo. Totalmente. Susana me gusta, Susana me gusta mucho. Obviamente con la patada que tiene se compra lo que quiere y afuera y tiene unos zapatos. Los zapatos de Susana son inigualablemente maravillosos. Total. Y después Teté me gusta mucho, Teté Gustarón me parece brutal. Sí. El estilo propio de toda la vida, todo lo que se pone le queda brutal. ¿La primera dama te gusta? Me gusta mucho la aguada. ¿Sí? Sí, me gusta mucho. ¿Qué le cambiarías? Porque te veo como... No, no, no. Hay un pero ahí. Me gusta mucho pero... No, lo que pasa es que ya me meto con la política, ¿viste? Y se me escapa y no quiero... Ah, bueno, no, no, no. Pero... Es una moda austera la de ella, ¿o no? Y trata de ser austera. Sí. Trata de ser austera. Porque no usa joyas, ¿no? No nos olvidemos que el día de la Asunción tenía un vestido blanco muy mono, muy lindo, recto y del cinto de oro. Ah, no me había percatado en ese detalle. ¿En serio? En el cinto de oro. Esa ya venía de una familia guada. Esa ya venía de una familia guada. Yo le hice el vestido de novia a Patricia Facciones, que se casó con la guada. Ah, ¿en serio? Claro, que era la... ¿Te acordás de la manequén divina? Y en esa época estaba ya ella, jovencita. Sí, sí, sí. Sí, ella es de familia bien y siempre fue una mujer muy distinguida. Y bueno, la favorece a ella y la mujer de Trump. Trump, las dos eran diosas. Sí, 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 sí. Yo no entiendo a la mujer de Trump tan divina como se despierta al lado de ese hipopótamo todos los días, por favor. Ese muñeco, ese muñeco chucky. Ay, qué malos que somos. Yo imagínate, abrí los ojos y ve a ese viejo con esas cosas rojas en la cabeza. Ah, viste, pero hay mujeres que el poder... Y claro. ...les nubla a todos los otros. Ahí no hay síndrome de Estocolmo, hay síndrome de poder y plata. Claro, tal cual. Yo lo pensaría también, ¿eh? No, por favor, yo creo que no podría. Te juro. Aún conseguí todo más. Así seguimos. ¿Querés refrescarte de manera saludable? Este verano con Chango Bajas Calorías podés endulzar lo que más te guste de manera saludable porque con Chango Bajas Calorías tenés todo el sabor con la mitad de calorías. Una cucharadita y listo. Divino. Listo. Ah, pensé que había te, que hablaba Tolola. Buenísimo. No, ahí está. Ahí está. Ah, mirá qué bueno. Sí, es nuevo. Todo lo que baja calorías y todo lo que es para no engordar. ¿Te cuidás mucho? Sí. Ah, sí. Primero que soy alérgico a la lactosa. Ah, sí, hoy nos contabas intolerante a la lactosa. Sí, todo lo que es lactosa para mí me mata. Y la lactosa en este país está puesta en todos lados, en pastillas. Ay, sí, ¿por qué? Las pastillas, viste, que vienen de colores, recubiertas, bueno, está hecha con leche en polvo y después de vos tomás eso y decís, me hinché la panza y me dio colitis o me inflamé todo y es porque estás tomando lactosa. Tal cual. Y eso está casi en un 80% de la población y la gente no lo sabe. ¿En serio? Porque a los bebés la mamá le da leche de teta y después le cambia a la vaca. Claro. El bebé no tiene que tomar leche de vaca porque no es la madre la vaca. No, no, no. Yo soy 95%, 98% vegana. Claro, bueno, el bebé tiene que tomar... Claro, entendí eso. Somos el único animal que después de nuestra mamá seguimos tomando leche de... De una vaca, pobrecito. La pobre vaca no tiene nada que ver. Le dan la teta de la vaca y el nene de grande sufre las consecuencias que tengo sufriendo yo ahora. Totalmente, claro. Que si tiene inflamación o gases o diarrea o colitis y después se empieza a inflamar, 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 inflamar cada vez más hasta que tenés que hacer un tratamiento que es incurable. Ah, es incurable, ¿en serio? Sí, es incurable. Puede mermar si te cuidás. Claro. Yo no puedo tomar un helado. De agua. De agua o sin lactosa que afuera hay, acá en Rasnina hay muy poco. Ah, acá hay muy poco, sí. Y vas a un supermercado... Y sale un huevo. Escuchame. La leche de almendra, la leche de queso, es complicadísimo. Le dije a mi pareja, comprame un yogur deslactosado que encontramos, busqué por todo Buenos Aires. Sí. 110 mangos de yogur. Sí, sí, no es carísimo. Y todo va a gastar 700 y algo o casi mil mangos de yogur por semana. Ni loco, le dije, no compré nada. Ah, claro. No tomo yogur. No. No sé, comprá lo básico. Y sí. Entonces la alimentación... Es una locura. En realidad yo necesito tomar yogur para que el estómago tenga las bacterias necesarias para que funcione. Pero no puedo gastar mil y algo de mangos por semana en solo un té yogur, sumado a todo lo demás. No, no, claro, no, es una locura. Sí, sumado a lo que está todo hoy, ¿no? Todo, sí, sí. La luz, la luz. Está todo loco. Claro, sobrevivir. Bueno, y ahora que me nombraste a tu novio, el amor también te dio un buen regalo, ¿no? En la vida. Ya 19 años. Sí, no sé, qué sé yo. ¿Cómo no sé qué sé yo? No se casaron dos veces. Cuatro veces. ¿Cuatro? Sí. Ah, guau. Bueno, eso es amor. Yo lo conocí a Walter hace 19 años, sí. Sí. ¿Qué pasa? ¿Lo estás pensando, Roberto? No, no, no. Es algo, es algo. Yo lo jodo porque después se enoja él y todo eso. Claro, no. Eh, después de 19 años te planteas un montón de cosas. Y yo lo conocí a Walter hace 19 años, vamos a cumplir 20, dentro de pocos meses. Sí. Y nos casamos, fuimos los primeros en hacer la Unión Civil. Claro. Milité yo por la Unión Civil. Después militamos por el casamiento de la humanitario. Nos casamos los primeros en Argentina. Después, ahora, hace poco nos casamos en Malibú, en la playa de Cher. ¿Esa casi incendió ahora? Ay, no. Tenemos un patrimonio ahí divino. Sí. En California. Y ahora nos bendijo el gran ángel en España. Y ahora estoy haciendo los trámites para que, cuando yo soy italiano, no me puedo casar en Italia, porque Italia no está aprobado el matrimonio igualitario. Me dejaste helada con ese dato. No, en Italia el Vaticano lo prohíbe totalmente. Qué loco. No puede ser puto en Italia. Ah, no. En España sí puede serlo. Sí, sí, sí. Entonces, me tengo que ir a casar a España. Claro. Me tengo que hacer un trámite súper engorroso de ser comunitario, se llama. Yo soy italiano, entonces son español. Claro. Entonces, tengo que ir a hacer un trámite. Directamente en otro país, tu casamiento acá en Argentina. Sí, pero es un trámite... Más jodido todavía. ...complejo, que hay que pagar gestores. Buscar un notario, que es un, bueno, qué sé yo, un montón de cosas. No, igual lo voy a hacer. Para él, porque si no, no puede quedarse. Claro, para que tenga también la nacionalidad. La nacionalidad europea. El pasaporte de la comunidad, claro. Sí, le dan permiso a vivir conmigo. Y ser comunitario. Yo lo puedo hacer porque yo ya soy comunitario. Claro, italiano, sí. Yo tengo también alemana. Vos sos alemana, claro. Sí, fue la austríaco en el momento, era alemán. Bueno, tengo tanto para hablar, pero lamentablemente se nos voló el tiempo y... Lo hacen así. Ay, sí. Y tengo que cerrar y no lo puedo hacer sin la última pregunta, que es en común para todos, y es cuál es el sueño que a vos te queda por cumplir. El sueño que me queda por cumplir es vivir realmente y totalmente en paz con mi alma. Y poder dormir todas las noches de verdad sin ninguna pastilla y ningún ansiolítico. ¿Y cuándo va a ser eso, crees? ¿Cuando salga la segunda ley de Piazza? No, no, no. Por eso esas leyes son para bien de los demás. Lo que pasa es que cuando vos te metes un veneno adentro, el veneno para sacarlo es difícil. Sí, claro. Si no se saca tiempo. Pero me imagino que todas estas cosas te van ayudando a sanar, ¿no? Sí, 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 sí. Lo que pasa es que el sistema, la sociedad argentina, por sobre todas las cosas, donde yo nací, donde yo vivo de 44 años de trayectoria y 60 años de vida que voy a cumplir ahora, que no lo noto gracias a mi mamá y al cirujano López Bandera, gracias. Sí, no, no. Estás impecable. Claro. No te lo permite demasiado. Estoy en una etapa de mi vida de quiebre, ¿no? De pensar qué voy a hacer en el 2019. No, yo creo que lograste un montón y que tenés que estar contento. Estoy, estoy, estoy. Lograste también salvar a tus sobrinos y a tantos otros chicos que estás ayudando hoy con la fundación, con la ley. La gente que me escribe y me agradece. Sí, eso sí. Pero bueno, necesito yo estar en tranquilidad conmigo mismo y estar en un lugar donde yo sea feliz de verdad. Y en este momento la Argentina a mí no me hace feliz. Bueno. Creo que al, 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 te diría 98% de la población, ¿no? Sí, sí, sí. Hoy no están. Pero eso, eso me preocupa mucho porque estamos en una, estamos en una empinada, ¿viste? Sí. Y yo conocí una Argentina donde yo cantaba el himno contento, los 25 de mayo. Y ahora ni siquiera lo canto. Bueno, no, tengamos fe, tengamos fe, tengamos fe en el 2019 que... Yo lo digo, a veces, a veces me dicen, no digas eso. Que va a mejorar. Yo lo digo porque, bueno, soy, soy así, no tengo filtro, pero bueno. No, está muy bien, obvio. Hay que decirlo a lo que siente. Sí, creo que es así. Lo que pasa es que el vaivén ya me mareó, ¿viste? Sí, 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 obvio. Ya queremos salir de ese posto, pero bueno, esperemos que eso nos depare el 2019, ¿o no? Sí, tengo, tengamos fe. Bueno, muchas gracias. Gracias, amor. La verdad, un placer tenerte. Como puse en Instagram, hoy con Nicole, hermosísima como siempre. Gracias, gracias y vamos por más, con las leyes. Dale. Ahí va. Bueno, muchas gracias por todo, será hasta mañana con todas las leyes. Mañana, jueves. Y yo creo que las vuelvo a ver el lunes. Besos. Gracias.